Yo soy Jorge Madrid, trabajo en una empresa de tecnología, soy administrador de empresas y actualmente estoy en un programa con apps.co, desarrollando un emprendimiento llamado WeDog. WeDog surgió por una mala experiencia que tuvimos con un perrito en una guardería. Dado esto, buscamos una alternativa en la que pudiéramos conectar dueños de mascotas, amantes de perros, junto con cuidadores. En una conversación entre amigos decidimos crear la plataforma y dijimos, ¿por qué no unimos a personas que están dispuestas a cuidar a un perro con aquellos que necesitan el cuidado? Y de ahí nace WeDog. Gracias al Ministerio de Tecnologías y a su programa de emprendimientoapps.co, definimos bien lo que podría ser WeDog. Nuestro objetivo con WeDog es crear una comunidad de amantes de perros que permita encontrar una rápida solución a los problemas relacionados con los perritos, como por ejemplo el cuidado. Si alguna persona necesita salir de viaje o necesita ir a la universidad o el trabajo no le permite cuidar a su perro, tenemos la solución a ese problema. Nuestra plataforma web e-móvil conecta cuidadores certificados con aquellos dueños de perros que no pueden cuidar a su perro. Los clientes que deseen ingresar a la plataforma deben descargar en App Store o Play Store la aplicación. En esta les va a pedir sus datos básicos, nombre, apellido, dirección. También ingresan, se registran y luego van a poder encontrar una lista de cuidadores destacados que van a ser georreferenciados a la ubicación que ustedes pusieron inicialmente. En WeDog garantizamos que tu perro va a ser cuidado por personas capacitadas en un lugar seguro y repleto de amor.